¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Smart City Exploratam 2019, aquí en Puebla, en la ciudad de Puebla. Y hoy nos complace y nos honra con su presencia, Oscar Cobar. Mi nombre es Oscar Cobar y soy el Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala. Así es, pues platicábamos un poco antes de comenzar ya a grabar acerca de este modelo que han definido por una Secretaría de Innovación. ¿Cuáles han sido los motivos o por qué vieron que era necesario tener una Secretaría a nivel nacional en cuestiones de innovación en Guatemala? Vean, ¿por qué Guatemala está y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en una iniciativa como Innovación Tecnológica y Ciudades Inteligentes? Sí, como el Congreso que estamos, en el cual estamos participando el día de hoy. Vean, además de lo importante que yo veo y nosotros como país vemos el desarrollo de ciudades inteligentes, el de permitir desarrollo de las ciudades, no solo las metropolitanas, sino que eso puede extenderse a las ciudades del interior de nuestro país y de las regiones ciudades más pequeñas, es porque consideramos que incluir la ciencia, tecnología e innovación dentro de las ciudades es un modelo de desarrollo que va a permitir que los habitantes de las ciudades vivan mejor, porque todo tiene un eje humano que vive mejor. La tecnología, los procesos de innovación para generar satisfactores sociales son eso, buscar satisfactores sociales de nuestra gente, que nuestra gente viva mejor en las ciudades. ¿Qué ganamos con que nuestra gente viva mejor en las ciudades? Primero, que las mismas ciudades sean el mismo generador anteempleo, que se queden trabajando ahí, que las gentes prosperen en las ciudades. Además, la finalidad yo creo que de cualquier gobierno precisamente es hacer que la gente viva bien, no estamos en las áreas de gobierno para otra cosa, sino para procurar que haya un desarrollo humano de la sociedad, donde todos tengan mejor empleo, una mejor convivencia, lo que decíamos al final, las ciudades inteligentes no son más que aquellas que permiten vivir bien, permiten vivir bien, una calidad. Eso es correcto. Y lo de las ciudades inteligentes yo lo veo como parte de lo que es una Latinoamérica y el Caribe inteligente. Por eso de aquí se llama Smart Latam de Latinoamérica, también incluyendo al Caribe, la región del Caribe. Entonces debe haber personas inteligentes, gobiernos inteligentes, una sociedad inteligente con gente inteligente, la iniciativa privada, la academia. Debemos estar todos unidos para buscar el desarrollo de nuestras sociedades vía ciencia, tecnología e innovación. Y un ejemplo de que la ciencia, tecnología e innovación puede generar impacto en nuestras sociedades es la iniciativa de Ciudades Inteligentes. Claro, claro. ¿Y cómo ha avanzado Guatemala en ese sentido? Obviamente tienen una circunstancia incluso geográfica específica, etc. Tienen una gran población indígena, por supuesto. ¿Cómo está avanzando el país en este sentido en la innovación, en la implementación de ciencias inteligentes? Miren, Guatemala, al igual que México, tiene una gran riqueza cultural. Nuestros ancestros indígenas, mayas, los azotecas, tienen muchas raíces en común. Claro. No digamos los toltecas, por ejemplo, que están un poco más en la frontera con Guatemala. Así es, así es. Tenemos muchas cosas en común. Así es. Los mismos problemas, la misma riqueza cultural, casi le diría yo, la misma hospitalidad y calidez de sus personas, de sus habitantes. Claro, claro, sí. El guatemalteco y el mexicano somos muy amables, muy hospitalarios. En ese sentido, este tipo de iniciativas tiene que tender a ser regional. Claro, claro. Como bióloga, por ejemplo, uno de los ejemplos típicos de cómo las ciudades inteligentes pueden ser un ejemplo que tiene un impacto, es empezar a desarrollar la zona de la frontera sur de México. Así es. Es la frontera norte de Guatemala. Así es. Es donde tenemos alrededor de casi mil kilómetros de frontera entre Guatemala y México. Claro, enorme. Tenemos alrededor de 75 municipios en la zona fronteriza. Y estoy hablando solo de Guatemala. Sí, sí, sí. 75 municipios solo de Guatemala. Así es. México también tiene varios municipios. Si nosotros empezamos, como prueba piloto, a potencializar y buscar convertir en ciudades inteligentes, zonas fronterizas, donde haya un intercambio que no se pueda distinguir en esa zona fronteriza, un guatemalteco y un mexicano, que haya un libre movimiento, que haya un comercio entre ambas, y que se desarrolle económicamente la región, de ambos lados, creo que va a ser un mecanismo para evitar la migración a los Estados Unidos. Claro, claro. Si la gente está bien. Exacto. Si la gente tiene satisfactores, ¿por qué se van a mover? Exacto, exacto. Darles buena educación para que puedan poner a sus hijos en las escuelas, que reciban buena instrucción técnica, incluso una mano de obra laboral. Exacto. Que la industria de nuestras ciudades fronterizas dé el salto de ser una industria artesanal aún, o una industria de base tecnológica. Claro. Para que mejore la competitividad, genera empleos de calidad. Y así desarrollamos la frontera. Eso, como parte de una cooperación bilateral Guatemala-México, creo que es un punto clave. Y creo que lo de las ciudades inteligentes en la zona fronteriza es una muy buena estrategia de desarrollo entre ambos lados. Muy bien. Pues hay muchos temas. Este desarrollo de lo que, por ejemplo, en Colombia le llaman la industria naranja, esta industria de conocimiento, o la famosa industria sin chimeneas, ¿no? Que es una cuestión de, precisamente, con una buena educación y capacitación tecnológica, pues tener un polo de desarrollo que permita, precisamente, a la gente mantenerse en sus comunidades, pero a la vez tener este contacto con el mundo, porque a partir de las tecnologías que tenemos hoy en día, pues las fronteras son invisibles, no importa la hora, el día, siempre estamos conectados. Entonces, yo creo que es una visión muy interesante en la cuestión de cómo ver al desarrollo tecnológico como un motor de crecimiento económico y social, ¿no? Que es, al final, lo que hará que ese problema que hemos tenido tradicionalmente de la migración, etc., pues vaya siendo cada vez menor en lo posible, ¿no? Vea, muy bien. El por qué la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, que es el máximo organismo nacional de ciencia y tecnología, como es el CONACET aquí en México, está involucrado en una política urbana y ciudades inteligentes. Cuando se puede pensar, eso le corresponde a otro ministerio, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura y la Administración, pero no a ciencia y tecnología. Entonces, vean, es una estrategia que tenemos que tener los países latinoamericanos. Primero, creo que es obvio y evidente en este cuarto lustro del siglo XXI que la inversión de los países en ciencia, tecnología e innovación es el eje fundamental del desarrollo de los países, que es lo que nos va a sacar del subdesarrollo de los costados. Ya tenemos ejemplos de países desarrollados, Corea del Sur, Japón y otros que no voy a mencionar, los ciudadanos asiáticos que son ejemplos, ellos ya lo han hecho, ya han dado ese saldo. Entonces, ¿cómo convencemos a nuestras sociedades y a los tomadores de decisiones políticas, a nuestros gobiernos, que hay que invertir en ciencia y tecnología, con tanto problema que tenemos en nuestros países? Tantas necesidades. Salud, desnutrición, falta de infraestructura, falta de carreteras, destrucción de la biodiversidad, no hay hospitales. Hay mil temas. Mil temas. Y la gente aún cree que invertir en ciencia y tecnología es un lujo, que es para que los investigadores estén jugando en su laboratorio, ¿verdad? Sí, podría ser. Entonces, el que los organismos de ciencia y tecnología tomemos iniciativa en nuestros países y a nivel regional de iniciativas como ciudades inteligentes, es demostrarles a la sociedad de los tomadores de decisiones que realmente inversión en ciencia y tecnología va a ser de impacto para el desarrollo de las sociedades de los países. Si no tenemos estrategias de convencimiento como esas, nunca van a poner un centavo en ciencia y tecnología. Exactamente. Pues muchas gracias, Oscar. Un lujo que nos haya visitado el Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología de Innovación de Guatemala. Sí, Ciencia y Tecnología de Guatemala. De Guatemala. Ya ven, es un tema que no solamente obviamente está, digamos, candente en México, sino bueno, en toda Latinoamérica hay iniciativas para sí. Un gusto que nos platiques acerca de cómo está viéndolo desde nuestro país vecino y siempre muy presente Guatemala. Entonces, bueno, pues muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en estos minutos. Y vamos a estar siguiendo el caso de Guatemala. No dejen ver la revista, el sitio web que vamos a estar poniendo notas acerca de qué adelantos, qué avances, qué lecciones podemos aprender de este modelo que están siguiendo ahí. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, mi amigo. Gracias. 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 Gracias.